Está con nosotros el Beto Lissanti, Guille García, Diego Flores. ¿Cómo estamos? Excelente, hermoso, divino. ¿Todos pasaron por la liga en algún momento? No, vos no, Beto no. Yo pasé como jurado en los primeros años de la liga, fui jurado, sí. ¿Vos? No, pero ligué un montón. Bien, no me quejo. Esa velocidad que tienen los estandaperos, de encontrarle la vuelta a la frase que tira cualquiera. Es por Lacerino, no por estandaperos. ¿Ah, sí? Sí, 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 te juro. Ay, me pasa lo mismo, porque yo también soy de las ceras. Mirá, está bueno. Se te nota. ¿De verdad? ¿No, de verdad? ¿Por qué se me nota? ¿Qué tenemos? La de las ceras y no la de MyFood. Combina muy bien el rouge con los zapatos. Ah, de una, ¿viste? Porque las ceras es el color rojo. ¿Viste? ¿Te cuentas de eso? Yo me cago. Porque soy Lacerino. Claro, tú también. Claro, ahí está. Son los mejores. La retina nos es sensible a los colores fuertes. Total. Ay, pero por fin. Es ese el secreto. Confésame, decíme la verdad. ¿Hiciste propósito? Obvio. ¿La boca con los zapatos? Más vale, Rodolfo. Ay, no te dejo. Me va a mojar el pantalón. Mira, claro. Una cosa que lo haga ella y otra que lo haga yo. No, pero el director te hace un plano. No necesitas levantar el zapato hasta la boca. Pero yo quiero mostrar que tengo flex. Para que sea igual. Quiero mostrar que tengo flexibilidad. Recorreme con la cámara, decíle. Chicos, se va a quedar. Un día hacía el 4 en algún momento de mi vida. Bueno, cortemos ahí. No queremos saber más, Daniela. Bueno, frenemos. Yo he salido varias veces con Daniela y no podía hacer el 4. Por eso te digo que antes lo hacía. Bueno, chicos. Chicos. Miren y no habla, no tiene. No tengo más nada para agregar. Ya agregó todo acá. Se me agregó muchas chicas. Estaban hablando entre Lacerino y bueno, dejamos participar. ¿Vos de dónde sos? De Guaymayén. Claro. De Guaymayén. Es muy rubio. Aguante, Guaymayén. De República de Guaymayén. Muy bien. Y se va hablando diferente de acuerdo a la medida de si te acercas al centro o no. Si estás más cerca del centro. Y te vas alejando un poco y ya saludas con dos besos y la L. Empieza. El chodeo. Ya el chodeo se siente más. Claro. Pero en Guaymayén nos reímos de nosotros. Nos encanta el reino de nosotros. Es bueno eso. Tenemos muchas particularidades. No podemos ser tan distinguidos. Claro. Porque nadie sale sin Guaymayén. Igual que antes. Es muy peligroso salir así en Guaymayén. Entonces no hacemos eso. Se sale y no se vuelve. Hay algo que peleo todo el tiempo. Dicen que a la Virgen, la mitad del mendocino no le entiende la forma. ¿A la Virgen de Guaymayén? Sí. Pero es una Virgen. Problemas de los de afuera de Guaymayén. Nosotros entendemos que hacemos picnic en la Virgen. Claro. En nuestro parque en Guaymayén. Celebramos a la Virgen. Cuando hacen los partidos de fútbol ahí, unos se ponen del lado de la Virgen. Y el otro lado. Y el otro lado del cóndor. Generalmente los que juegan del lado de la Virgen ganan. Se pelean por el puesto ahí. Yo he visto a mucha gente entrenar cerca de la Virgen. Entrenar, tipo clase de fútbol. Hacen de todo. De todo. El periodo de la Virgen se hace de todo. Es polifuncional. Se chupa champán. Y a la hora que quieran. Hay según el horario, hay cursos de todo. Hay cursos de yoga, de fútbol, terapias alternativas. Poden hacer de todo. Carpas. ¿Y vos, Beto, para qué partás en todo? Yo soy san carlino. ¡Ah! ¡Un hombrecito! Por eso, no, 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 no. Igual se hace humor con eso. Hay que darle un premio. Sí, con eso no hacen. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Se viene el problema de parta mental. ¿De dónde sos? Soy consultino. Ah, como la mayoría de los san carlinos. Hay una nota muy bonita. A mí hay lugares que me encanta, por ejemplo, el cepillo me parece un lugar hermoso. Es muy lindo. Pero no lo usamos, el cepillo. Pará, 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 pará. Me acabo de creer que hay un lugar que se llama el cepillo de San Carlos. Sí, sí. Pero él no vive ahí, se nota. Yo una vez fui a Pareditas y me dijeron, ¿sabes por qué se llama Pareditas? Y me llevaron a ver las pareditas. Bueno, las heras muchas veces te llevan a ver pareditas con cepillos. ¡No, chicos! Eso tenía, quería preguntar, ¿y el cepillo por qué? No, 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 pero igual hace muchos años... Pero vivís re lejos. No, 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 pero me adoptó Capital. Ah, bien. Es cheto, él es de Ciudad. Pero es un lindo departamento. Es muy lindo departamento, sí, sí, sí. Es re cheto. Ha salido gente maravillosa de ahí. Bueno, la virreina de este año es de San Carlos de la Consulta. Hay maravillosos artistas y músicos de La Consulta y de San Carlos. Ah, claro. Genial, por todo el país y por todo el mundo. No, y en otros lugares también. Sí, sí, sí. ¿De qué parte de la acera? Yo del Sanjón. ¿De los ciruelos? ¿De los ciruelos? Nunca digas cuál, nunca digas cuál en la acera, mi amor. No, el Sanjón es el Sanjón de los ciruelos. Claro. ¿Sanjón de los ciruelos? Ah, bueno, pero no se enojen. Soy sanjónero de la primera hora. No se enojen, no se enojen de la acera de Capital. Ay, que yo no tengo Sanjones alrededor de la acera de Dani. La Dani, un año la mandan a Capital, un año la mandan a la acera. No, pero van con las aceras, lo único, a ver si coincidís conmigo, me voy a acercar, lo que voy a decir, con todas las calles dinamitadas. O sea, tenés que ir saltando porque la acera es una cosa... No has entrado en Guaymallén. No has entrado en Guaymallén. No, no, no. En Guaymallén es el único departamento del mundo, creo, que un bache se tragó un auto. Sí, es verdad. Se tragó un auto, un bache, así que en la acera se anda fantástico. El festival del bache. ¿Quién sos, Triángulo de las Bermudas? Sí. ¿Quién sos? Está el bache de Guaymallén, ahí dentro todo. Se han desaparecido a un auto. ¿En qué momento terminamos hablando de los departamentos? No sé. Me encanta igual. Me encanta. Pero es que queríamos avisar que va a empezar una sección nueva. Por tus botas, todo empezó por tus botas. Que se va a llamar, venite a mi departamento. Y hay que invitarlos. Sí, me gusta. Y de paso después vamos a hablar de los equipos. Espera, te lo voy a cambiar porque es muy fácil lo que estás haciendo. Tenés que dar un motivo por el cual no tenés que ir a tu departamento. No podría. Ay, no seas tan chupamedia. El amor es tan profundo. No, no podría. Ordené ayer. Ordené ayer. Compré inciensos. No, no. No hay chance. No entiendo. No te preocupes. ¿Por qué no tenés que ir a Guaymallén? No tenés que ir. ¿Por qué no tenés que ir a Guaymallén? ¿Por los pozos? Porque no. Porque vivimos nosotros. Guaymallén es que no podés. No, pasar por Guaymallén. Ay, claro. Es que no podés entrar en la provincia sin pasar por Guaymallén. No hay posibilidad. Ahora, ¿vos vivís en Guaymallén o sos de Guaymallén? No, yo nací en Guaymallén. ¿En dónde? Vivo en San José, Guaymallén. ¿Acá cerca? ¿Cerca del terminal? Cerca del terminal. Mira, pues según mis vecinos puede estar en Zona Le Park o cerca al Boristón. Claro. Es según quién es vecino. ¿Cómo vos y vecino? Claro. Totalmente. Mucha gente, muchos artistas famosos viven cerca de mi casa. Es la cuna de la cultura. ¿Cheri, Juli, dónde vivo? En Guaymallén. Mira. ¿Chari? Hay un éxodo grande. Yo vivo en el mejor departamento de la provincia de Mendoza. Lejos, sin discusión, a vivir por haber. Maipú. Que ninguno de los de acá vive. Gode Cruz. Gode Cruz. No, no. Para mí, los Gode Cruz. Son como la gente que quiso vivir en Capital y no les alcanzó. ¡Cajada para Capital! ¡No! Sí, sí. ¡No! Aspiracionales. ¡Sí! Son aspiracionales. Son aspiracionales. Son desclasados aspiracionales. Son chicos aspiracionales. Y Gode Cruz es Capital más lindo y con menos tránsito de gente, querida. Bueno, es Capital Combate. Cada uno lo mira como quiere, Chari. No, 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 ¿qué pasó? Pará porque se puede acá. No, 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 se puso mal todo el año. A la gente de Surán no le alcanza para vivir en Gode Cruz. ¡Ay, mirá! Disculpadme que se querían visitar Ciudad para que los de Gode Cruz no pudieran entrar. Yayo, llamalo al piano. Yayo, no, 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 no lo llame. No, no. No, no, se está tirando mierda para todos lados. ¡Ay, qué tremendo! No, no, no lo llame, no lo llame. ¿Con quién estás hablando? Con un piano. ¿Quién es Yayo? Un piano suave. ¿Quién es Yayo? ¿Quién es Yayo? ¿Pero quién le dice Yo-Yo? Todo el mundo. De verdad. Todos saben. Los amigos. Los amigos le dicen Yayo. Los amigos le decimos Yayo. Ah, que no lo hagan a mí, a ver el piano. ¿El piano? Ay, me muero, chico, qué divertido. Pero antes era la pausa. ¿Qué podemos decir de los departamentos? Me copé con los departamentos. Que están más alejados, por ejemplo. Malargue. A Malargue. ¿Cómo es Malargue? Por ahí no conocemos. Frío, muy frío. Frío. Los departamentos tienen una vida folclórica, artística muy importante. Adentro de los departamentos, con el Beto nos gusta viajar muchísimo y nos gusta ir a hacer gira por los departamentos. Y nos encontramos con una vida cultural diferente, pero ansiosos de recibir artistas en sus lugares. Pero generalmente los artistas de los departamentos terminan viajando a la ciudad de Mendoza. Y si les va mejor, terminan viajando a Buenos Aires. ¿Le daría la chance a San Rafael que se separe de Mendoza y sea provincia aparte? Y sí. ¿Viste que en un momento existía esa fantasía? Con una emoción, sí. Yo no, no, no. ¿Por qué no tenemos una relación abierta entre todos los departamentos? Si vos un día querés ser parte de Córdoba, va a probar. Entramos en otro tema, chicos, relación abierta. Sí, 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 sí. ¿Tendrían una relación abierta? Son San Juanino. Y venlo. Con San Juan. No, 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 pero con tu pareja. Dice, quiero mucho, pero podríamos tener una relación abierta con San Rafael. Guarda con tu lenguaje corporal. Guarda con tu lenguaje corporal, esto después se ve en redes. Y en la tele está bien en vivo ahora. Vos acabás de hacer la pregunta y tuviste un gesto muy inconsciente. Terminaste de hacer la pregunta y hiciste, tendrían, y eso, ¿sabés qué? Es deseo. Es proyección, sí. Es como decir, me muevo de ganas de tener una relación abierta. ¡No! Sí. Va a ver la gente, la gente va a retroceder este ratito. Que vote, que empiece a votar. Y va a ver que dijiste después como, ¿qué ganas de una relación abierta? No, no. Porque yo siempre no hago nada. No, no. Sí, sí. Te estás echando tierra encima. No, porque yo siempre hago así. No. El mal del caniche toy. No, sí, porque como soy petista, siempre hablo para arriba. O sea, sin querer queriéndolo, no es porque yo quiero abrir la pared. ¿Tendrías una relación abierta? No, ni en pedo, vos. Otra cosa, el tema, el tono agudo. Denota mentiras. No, no, ni en pedo. Porque yo tengo voz de pito, mirá. No, basta de las palabras. Hablando el tema. Estamos hablando de la voz, ¿no? Sí. Ahí está. No, no, por la voz. No, igual vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de relaciones abiertas. Ahora querés ir a la pausa. No, yo no. No, Nabila, tenemos que ir a la pausa, ¿o no? La productora nos dice, ¿viste? Y vamos a seguir hablando de relaciones abiertas. Gracias. 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 Gracias.